Debes llorar y sabes por qué Santa ya llegó Santa ya llegó Santa Claus llegó a la ciudad Y odiose Hazme un amor y pórtate bien Debes llorar y sabes por qué Santa ya llegó Santa ya llegó Santa Claus llegó a la ciudad Con la punta y todo lo ve Seguen los pasos y se les dice Él llegó a la ciudad Él llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Él observa cuando duermes Te miro al despertar No intentes ocultarte de él Pues siempre te dirá Lo sabe de ti Lo sabe de mí Lo sabe todo No intentes huir Santa Claus llegó Santa Claus llegó Y Santa ya llegó a la ciudad La 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 Él ya llegó y te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pues siempre te verá Él sabe de ti, él sabe de mí Lo sabe todo, no intentes oír Son tan crucego Son tan crucego Son tan crucego Son tan crucego Él la tífula Deja de tocar ahí, carnal ¿Qué decís, papá? No, no voy a tocar No, sí, sí Voy a tocar aquí, carnal La única manera La única manera No, no toques aquí No toques ahí, no Mira, si toques ahí Vas a morir Morir es solamente una parte de la vida, carnal ¡Azaken a los esclavos! Ay, no Cada día más esquizofrénico Cuidado, cabrón Ay, carnal ¿Qué acaba de suceder? Lo que acaba de suceder es una... Ya se me acabaron las líneas Bueno, feliz navidad